La campaña anual de Apoyo Dios es Sano está motivada por el mandato de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos ama. Y el tema de este año, Servir es Amar, nos llama a ayudar a los demás con caridad, bondad y humildad, para inspirarnos en las enseñanzas de nuestra fe católica. La DSA financia a más de 50 ministerios en todo el oeste de Carolina del Norte. Apoyo que los individuos o las parroquias no pueden permitirse brindar por sí mismos. En las siguientes historias personales, aprenderá cómo su donación financiera puede impactar a tantos. De caridades católicas brindando apoyo a familias necesitadas. A las formaciones de nuestros diáconos, quienes se dedican a asistir en la satisfacción de nuestras necesidades espirituales. Y los conocimientos que las parejas conropetidas obtienen a través de las clases de preparación para el matrimonio. El dinero para el DSA es importante para la preparación matrimonial, porque estamos educando a estas futuras parejas casadas en nuestra diócesis. Durante este taller de preparación matrimonial, le estamos dando las herramientas que necesitan para un matrimonio exitoso que sabemos que estamos necesitando en nuestra cultura y nuestra iglesia. Más de 800 matrimonios se celebraron en la diócesis de Charlo el año pasado. Servir es amar, de lo que es exactamente el sacramento del matrimonio. Como el Señor alcanza sus vidas con su gracia, para vivir este sacramento exitosamente. Hablamos sobre la comunicación y resolver conflictos. Compartimos realmente buena información e investigaciones. Creo que como esa cita que ella tenía, lo que era como amar es querer el bien del otro. Pienso, como ves eso, mucho es servir a alguien. Es un sacrificio. Y es siempre como pensar en la otra persona. Puedo decir definitivamente como eso se relaciona en el matrimonio. Como una constante negación de a ti mismo por el bien del otro. No solo pensar acerca de nosotros mismos, sino también pensar con quien estamos hablando o con quien estamos socializando. Tratando de pensar o cómo se siente ellos. ¿Cuál es su punto de vista? Gracias por su apoyo a la preparación matrimonial. Hola, yo me llamo Rubén Tamayo. Soy un diácono para la diócesis de Charlotte. Y me preguntaron qué es lo que yo hago. Hoy, después de esto, yo voy a ir a enseñar una clase en español en el principio del libro de Levítico. Y también, yo enseño clases en este momento, estamos aprendiendo sobre la Biblia. Otras clases que yo enseño es aprender las enseñanzas de la iglesia, el catecismo. Así que, eso son las cosas principales que yo hago de día en día. Si no tiene una base en el amor, no da los resultados. Es más, que San Pablo dice en una de sus cartas, que si yo no hago las cosas con amor, es por gusto. No tanto por gusto, pero que soy algo ruidoso, que es artificial, que nos ayuda. Así que, me gusta mucho este tema de este año para el DSA. Y mi esperanza es que todos aprendamos más y más de pensar de nuestro prójimo, y no tanto de nosotros. Y ver cómo nosotros podemos transmitir ese amor de Dios a todos los que están con nosotros. Y gracias de nuevo por su ayuda y sus oraciones. Nací en Winston-Salem, Carolina del Norte. He vivido aquí toda mi vida. Tengo siete hijos, un nieto y un primo que vive conmigo. Estaba en una situación muy difícil. Y vi el letrero de lugar seguro, fuera del edificio. Así que fui a buscar ayuda, porque era una situación realmente difícil. Y me ayudaron, y estoy muy agradecida por eso. Estoy agradecida. Significa mucho. Significa en el mundo. Gracias a usted, estos ministerios y muchos otros pueden satisfacer las necesidades de nuestras comunidades en crecimiento, que ahora se ven especialmente afectadas por los desafíos de hoy. A través de su regalo, hace posible este buen trabajo, demostrando que servir es realmente una expresión de amor. Gracias por su generosidad, y tenga la seguridad de mis oraciones por usted y sus seres queridos. Que Dios lo bendiga y lo guarde.